Ya está cerrada con tres candados Y remachada la puerta negra Porque tus pares están celosos Y tienen miedo a que yo te quiera Han de pensar que estando encerrada Vas a dejar pronto de quererme Y ni la puerta ni cien candados Van a poder a mi detener Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mi me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Y decías que no chiquitita Ya está la trompita para... Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mi me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Ahora José Apriétala, apriétala ¿Por qué voy a llorar cuando te vayas? Si alguna vez tenía que terminar Este cariño ardiente como el fuego Si sé que el fuego se tiene que apagar ¿Por qué voy a llorar? ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes? Y digas que ya no regresarás Es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces Ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si mis parientes somos Lo mismo a mi mi edad Si antes que tú ya habías tenido otros amores Que en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Y tú ni flores vas a recibir de mí Y nada más no llores César ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes? Y digas que ya no regresarás Es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces Ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si mis parientes somos Lo mismo a mi mi edad Si antes que tú ya habías tenido otros amores Que en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Y tú ni flores vas a recibir de mí ¡Uh! Ja, ja ja, 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 ja Jijitito Cuando te fuiste ... tus hijos preguntaron ¿A dónde está māmāmāmāmām, noticed myself? Que tú me traicionabas, así que una tragedia te tuve que inventar ¿Qué crees que hice? Pedí que que moriste y lo llevé al panteón Y en esa tumba falsa Donde grabe tu nombre, aún le llevan flores a la que los dejó Y en esa tumba falsa Quedaron enterrados Toditos los recuerdos de tu maldito amor ¿Y ahora que volviste? ¿Qué quieres que les diga? Ni modo que reviva a la que se murió Y en esa tumba falsa Quedaron enterrados Toditos los recuerdos de tu maldito amor Y ahora que volviste ¿Qué quieres que les diga? Ni modo que reviva a la que se murió ¿Qué quiere decir? Ni modo que reviva a la que se murió